Sangro porque he perdido un amor Duele aquí esta herida en mi pecho Siento romperse mi corazón Porque estoy triste y deshecho Caigo a cada paso que doy Llevo en el alma a citarme vida Lucho pero me falta el valor Para ganarle a la vida Dígale que tengo herido Con el corazón destrozado Dígale que estoy muriendo Por haberla amado tanto Dígale que traigo a cuesta La cruz de este amor prohibido Sin dejarlo caer Dígale que vengo herido Sangro porque he perdido un amor Duele aquí esta herida en mi pecho Siento romperse mi corazón Porque estoy triste y deshecho Caigo a cada paso que doy Llevo en el alma a citarme vida Mucho pero me falta el valor Para ganarle a la vida Dígale que tengo herido Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Dígale que estoy muriendo Por haberla amado tanto Dígale que traigo a cuesta La cruz de este amor prohibido Sin dejarlo caer Dígale que tengo herido Música 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 Música